Bueno, en la tarde de hoy, jueves 12 de enero, se registraron tormentas en el norte argentino y en la provincia de Chaco se registró esta temporal de polvo, esta tormenta de tierra que estuvo afectando a varias localidades de la provincia de Chaco que en plena tarde el día pasó a ser de noche. Bueno, en la provincia de Santa Fe también hubo reportes, pero reportes de granizo y esta inestabilidad va a continuar el día viernes 13 de enero donde ya rige alerta amarillo y naranja por tormentas fuertes o severas que en la misma estarán acompañadas de fuertes rafas de viento, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo. Así que bueno, las imágenes que circularon hoy en las redes sociales de esta tormenta de tierra en la provincia de Chaco fue impresionante. Así que bueno, dejen su like, sígueme y nos vemos en la próxima.